El Arroz El Arroz El Arroz Con Chocolata Y Reina Los Peis El Arroz Y Mes Nioma El Arroz El Agent Con el cú, con el cucharón plateado, revolví todito a mi calentado. Todo a promiesa con arroz viejo para yo hacerme mi calentado. Con chocolate, queso y arepa, con dos tajadas y un buen hogar. Y encima pongo dos huevos fritos para que quede bien adornado. Después de, de comerme el calentado, sentí la, sentí la panza repleta. Me tomé, me tomé una bebida de apio, y empezó, y empezó la tronamenta. Como todo, toda la familia come, calentado, calentado muy contenta. Las mañanas, las mañanas en mi casa, parecen, parecen una tormenta. Todo a promiesa con arroz viejo para yo hacerme mi calentado. Con chocolate, queso y arepa, con dos tajadas y un buen hogar. Y encima pongo dos huevos fritos para que quede bien adornado. Todo a promiesa con arroz viejo para yo hacerme mi calentado. Con chocolate, queso y arepa, con dos tajadas y un buen hogar. Y encima pongo dos huevos fritos para que quede bien adornado. Arroz viejo para yo hacerme mi calentado. Y encima pongo dos huevos fritos para que quede bien adornado. Y encima pongo dos huevos fritos para que quede bien adornado.